Música Ay, qué bonito es Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Ay, qué bonito es Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Ay, qué bonito es Jerusalén Jerusalén Qué bonita eres, sus calles lloros, madre que está, Jerusalén. Qué bonita eres, sus calles lloros, madre que está. Qué bonita eres, sus calles lloros, madre que está. Qué bonita eres, sus calles lloros, madre que está. Ay, qué bonita eres, sus calles lloros, madre que está. Qué bonita eres, sus calles lloros, madre que está. Qué bonita eres, sus calles lloros, madre que está. Qué bonita eres, sus calles lloros, madre que está. Qué bonita eres, sus calles lloros, madre que está. a los jóvenes que con mucha paciencia están escuchando las alabanzas, que Dios los bendiga, a todos los jóvenes, a los niños, por qué no decir también a las señoritas, que están muy motivadas según las miro yo, pues gracias jóvenes y señoritas, niños también, nuestros hermanos adultos que con mucha paciencia están acá, es bueno amanecer alabando al señor, ya mañana de esas horas pues cada quien está descansando en su casa, no es de todos los días desvelar, entonces yo les animo a que tengan un poco de paciencia, nosotros vamos a descansar un momentito, no mucho tiempo, sino tal vez es una hora nada más.